Hay diversos idols que además de dedicarse al baile y canto, también tienen otros talentos, como pintar, dibujar y diversas artes. Sin embargo, Sakura se distingue de los demás, ya que ella ha demostrado un increíble talento para tejer, debido a que anteriormente enseñó los lindos moños que tejía para sus audífonos. Así como en estos días al presentar Izzy, llamó la atención que ella no solo pensó cómo sería su nuevo vestuario, sino también lo tejió con sus propias manos, ganando el elogio de los internautas al publicar su top en Instagram, el cual incluye la palabra Izzy, así como su canción principal, luciendo increíble, pareciendo hecho por un experto. Algunos de los comentarios que hicieron los fans es que ellos mismos han intentado la costura con Crochet y saben que no es nada fácil, teniendo un gran respeto por ella, ya que incluso con su apretada agenda puede darse el tiempo de hacer cosas así. Algunos dijeron que pagarían mucho dinero porque Sakura les tejiera algo, ya que es realmente buena en el Crochet, demostrando su talento, ya que la idol publicó más fotos de lo que ha tejido en estos días, viéndose increíbles sus nuevos diseños, esperando que los pueda usar en otras presentaciones, e incluso le han comentado que ella podría dedicarse a esto poniendo su propio negocio. ¡Suscríbete al canal!